Descubre los 5 mejores servicios de Kleinsk Cam en España. He comprado el Smart ZeeMass y estoy muy satisfecho con su rendimiento en mi televisor. La calidad de imagen de los programas HD es impresionante, y el módulo ZeeMass me permite ver contenido de televisión de pago sin tener que usar un descodificador adicional. Además, la oferta de 12 meses es una ventaja añadida para aquellas personas como yo que disfrutan de una amplia variedad de programas en la televisión. La configuración fue muy sencilla gracias a las instrucciones claras y el servicio al cliente es excelente. En general, recomendaría el Smart ZeeMass a cualquier persona que busque una solución de televisión de pago fácil y de alta calidad. Adquirí la tarjeta Tibusat HD Gold y el Wecam Smart Cam de DigiCast HD ZeeMass Wi-Fi con botón WPS, y estoy realmente satisfecho con su capacidad de transmisión de canales italianos HD4K via Satellite Eutelsat OVIRT 13º Este. Me fascina que el HD Gold ya viene activado, y la interfaz es muy fácil de usar. Además, su diseño en color es plateado, negro y verde es muy elegante, y se ve muy bien en mi sistema de cine en casa. Recomiendo completamente este producto. Compré el PopSocket PopGrip de la bandera de España en amarillo y rojo y estoy muy contento con mi compra. Fácil de instalar, es un accesorio para mi teléfono que me permite agarrarlo con mayor seguridad. Además, su diseño es muy atractivo y llamativo, lo que hace que mi dispositivo se destaque entre la multitud. También es muy cómodo de usar, incluso para las personas con manos más pequeñas. Definitivamente recomendaría este accesorio para todos aquellos que quieran agregar un poco de estilo y funcionalidad a sus dispositivos móviles. Compré el GT Media V8X Satellite Recevitore Codificador, y debo decir que ha sido una excelente elección. La calidad de imagen Full HD 1080p es impresionante, y puede decodificar señales DVB-S2-S2X sin problemas. Además, el receptor satelital viene con un 2.4G Wi-Fi incorporado, lo que facilita su conexión a Internet, y el acceso a canales de televisión digital como Fresat. Me encanta que sea compatible con V8 Nova Upgrade, lo que significa que siempre voy a estar actualizado. En resumen, es un receptor de televisión por satélite confiable y con un gran rendimiento. Estoy muy contento con el receptor de satélite digital HDLine BAMOV-B2607. La calidad de imagen que proporciona es excelente gracias a su resolución Full HD 1080p y a la tecnología DVB-S-S2. Además, cuenta con dos puertos USB 2.0 que me permiten reproducir contenido multimedia desde cualquier dispositivo externo. Lo mejor de todo es que viene preprogramado para las frecuencias de Astra OVIR, lo que me ahorra mucho tiempo y esfuerzo en la configuración. Sin duda, es un producto que recomendaré a mis amigos y familiares. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.